Somos historia, somos nación, somos basquetdomenicano.com Melvin López, dirigente de la selección nacional. Melvin, hoy salió la convocatoria o los convocados, 16 jugadores. ¿Qué nos puedes decir? Hay jugadores ahí nuevos, en el caso de Ronald Roberts, que no ha estado en otra convocatoria. ¿Te sientes conforme con los jugadores que se han convocado? Sí, nos sentimos bien. Hemos hecho un trabajo para tener los jugadores que nosotros entendemos que pueden estar disponibles y los que van a luchar por darle la clasificación al país a lo que es este Mundial de este año. Jugadores, por ejemplo, como Eulis Baez y James Ferdin, que algunas personas han preguntado, ¿cuál es la situación? Bueno, en el caso de Eulis, es una situación de Euroliga, no puede jugar, tiene contrato ahí, no le permite, tiene una situación parecida a James Ferdin, sus equipos de Israel, pues no le han dado el permiso para venir, entonces es un poquito ya más difícil tenerlo. ¿Ha tenido alguna comunicación con Ronald Roberts, que participó con la selección en el 2014, luego de ahí cinco años han pasado y no ha participado más con el equipo? Sí, hemos tenido conversación con él, pero no de ahora, ya hace tiempo que venimos hablando con ellos, esto ha sido un proceso. Nos hemos reunido con sus padres, hemos hablado con él, Francisco está hablando con él siempre, y pues gracias a Dios ya se dio y lo vamos a tener, si Dios quiere, lo vamos a tener ahora en esta ventaja. Dos partidos, uno contra Venezuela, que ya está clasificado, Brasil, que todavía no ha clasificado, pero podría completar su clasificación antes de venir acá. ¿Qué se puede esperar y cuál sería la clave para el equipo dominicano? Nosotros, independientemente de que esos equipos estén clasificados o no, nosotros tenemos que ir por nuestra clasificación y vamos a jugar duro, vamos a jugar defensa, vamos a inculcarle a nuestros muchachos que el trabajo defensivo es el que nos va a llevar ahí, vamos a enfrentar un equipo de Venezuela que está muy bien y nosotros sabemos que tenemos las herramientas, ya se lo demostramos a ellos allá en su cancha y esperamos que aquí en la cancha nuestra nosotros podamos dominarlo. ¿Todavía duele la derrota contra Bahamas? Todo lo que sea derrota en estos momentos ha contado, ha tenido que ver y nosotros ya tenemos eso en el pasado, nosotros ahora mismo lo que estamos pensando es en el presente y en buscar estas dos victorias para ganarnos la clasificación. Dominicana juega en casa, envíale un mensaje a la fanaticada dominicana. Decirle a todos los fanáticos que esta vez tenemos que estar como uno, como uno apoyando al seleccionado nacional, apoyando a los muchachos que van a estar ahí dando el 110% por su país, por su patria, por su equipo y tratar de que nosotros estemos en el Mundial, si Dios quiere, en este año 2019. Gracias.